Uno trata de hacer bien las cosas desde el principio, estoy teniendo la confianza, la posibilidad de arrancar como titular, ojalá pueda aprovechar al máximo esa oportunidad. Llegás a un equipo que mantuvo la base del campeonato pasado, que realizó un gran torneo, que jugó en un buen nivel, ¿se simplifican un poco las cosas para alguien que llega a una estructura que ya está armada? Tal cual, tal cual como voy a decir, ya hay una base y eso es buenísimo, uno trata de acomodar a esa base y bueno, se simplifica mucho más las cosas. Se notó en los amistosos que tuvimos, así que nada, ojalá que nos salga bien las cosas y que podamos llegar bien al torneo que es lo que pretendemos todos. ¿Te sorprendió algo de la ciudad, de cómo se vive el fútbol aquí en Santa Fe, del clásico que van a estar disputando durante el año? Sí, la verdad que sí, es lo que le decía a los compañeros, que la gente es muy futbolera acá, que te reconoce, así que eso es buenísimo, le da mucha confianza al jugador y bueno, como te decía, ojalá que podamos hacer bien las cosas durante todo el torneo y nada. ¿Cómo lo viste al equipo en cuanto al funcionamiento que ha tenido en los partidos de pretemporada que realizaron? Bien, como le decía recién a tu compañero que se ve, se siente, yo lo siento adentro de la cancha jugando con ellos, que ya hay un equipo base, que ya todos saben lo que juega, así que eso creo que tenemos un plus más en ese sentido. Bueno, ojalá que nos vaya bien en este torneo, como lo fue en el torneo de la ascenso. Gracias. 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 Gracias.